Hola, me llamo Peter, soy de Italia. Presente este proyecto a los comisarios como autor. El proyecto es más una interacción social que trabaja con la ciudad y me presentaron al grupo No Interaction para seguir construyendo este proyecto. El No Interaction Group empezó en finales de 2010 y nuestro propósito principal era discutir el significado de la palabra interacción. Y fue una casualidad muy interesante porque justamente ahí también habíamos sido seleccionados para una exposición en Japón, donde también proponíamos un mapa emocional de la ciudad y entonces fue un placer habernos encontrado y Invisible Maps nació de ahí. Bueno, la idea principal del proyecto Invisible Maps es una interacción social con la ciudad utilizando una herramienta libre que son los códigos QR, que son códigos de barras que se pueden leer a través de los smartphones. La mayoría de mapas que se encuentran gratuitos en la ciudad son a nivel comercial, de tienda, de turismo, pero la ciudad está hecha de gente, de su memoria. Entonces abrir este proyecto a los demás para construir un database de recuerdos, de informaciones, de historias, de emociones. Con este proyecto cada persona puede tener información, el contenido que está conectado directamente con el propio lugar. Es decir, que en la calle de la acera, por ejemplo, nació la rumba catalana. Ahí hay historias precisas que están conectadas con la rumba catalana. Entonces es interesante que la persona pasa con su móvil, escanea el código y ve directamente lo que había pasado en este momento hace unos años atrás. Es una manera sencilla de pegar el tiempo en un espacio, cruzar un poco estas dimensiones en la ciudad. Sí, digamos que también podría ser como un museo abierto en la ciudad, en vez que está cerrado, pero que está en las calles. Claro, cualquier persona puede exponer su recuerdo, puede exponer su memoria, puede elegir lo que es importante para ellos de una manera muy sencilla. El código QR es un pegatina, ponemos pegatina así, en un lugar no invasivo de la ciudad, donde no importuna a nadie. Se puede fotografar con cualquier smartphone. Desplay el vídeo y por donde estés, escucha esta historia. Mi sueño personal sería que al final, a lo largo del año, la plataforma sea algo de consistente y que se pueda hacer una selección para encontrar la manera de presentarlo al ayuntamiento y dejarlo seguir un poco, de oficializarlo un poco. Sí, de la misma forma que hay estatuas, que hay como el patrimonio material de la ciudad, este sería finalmente puesto el patrimonio material, valorado y visible a todos. Adiós. Gracias por ver el video.